mi opinión es que en realidad yo no creía que esto estaba de esta manera por varias demandas que se han hecho y también la prensa que ha acudido a este vertedero queremos hacerle un llamado a la compañía de movisoluciones especialmente a eric una familia muy honorable nativa de aquí de san francisco de macorís que da pena ver la situación por la que estamos pasando aquí en san francisco de macorís con este vertedero porque no solamente es el vertedero sino que desde la entrada hasta llegar al vertedero se ha convertido en un vertedero no hemos pensado en el medio ambiente a los moradores que quedan a distancia pero es un daño que le estamos haciendo cada vez que se queme esa basura que no llega aquí al vertedero y la queman en el concurso de la carretera tenemos que pensar en esos animales que hay en diferentes cercas donde son víctimas también es decir el medio ambiente ha sido afectado totalmente esto es algo que hay que hacer este llamado obligatoriamente a eric dice y la compañía movisoluciones un contrato que ha firmado el ayuntamiento con ellos donde esto no debe manejarse de esta manera porque hay un contrato firmado que debe cumplirse con ese contrato por 10 años un contrato por 10 años entonces no podemos esperar que acaben con el medio ambiente donde sea supervisada de que no haya un grano de basura